Más de 100 casos de corrupción han sido detectados por la Contraloría de la República en Tacna. El anuncio lo realizaron los integrantes de la Red de Jóvenes Tacneños, quienes iniciaron una campaña de recolección de firmas para que estos casos no prescriban y se juzgue debidamente a los responsables de estos hechos. La Caja Municipal de Horto y Crédito de Tacna, 10 denuncias. La Municipalidad Distrital de Coronel Albarrazin, 30 denuncias. La Municipalidad Provincial de Tacna con 5 denuncias y así con otras municipalidades distritales se puede complementar el listado. Esto coloca a Tacna en el puesto número 11 de las regiones con mayor cantidad de denuncias y procesos por corrupción dentro de las instituciones públicas. Una cifra bastante alarmante que lleva a meditar sobre la persistencia de este mal, a pesar de la lucha frontal que el gobierno emprendió luego de acabar con la dictadura de Fujimori. Como se sabe, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, se requiere el respaldo de una parte de la población electoral nacional para alarmar al Congreso sobre la implementación de un determinado proyecto. En esta ocasión sería un total de 60.000 firmas las necesarias para conseguir poner en agenda este tema. Porque las personas que le roban al Estado no le roban a una entidad cualquiera, nos roban todos nuestros recursos y no es poco lo que se lleva. Fujimori, Montesinos y Red le robaron al Perú, en cifras conservadoras establecidas por la Iniciativa Nacional Anticorrupción en el año 2001, 1.800 millones de dólares. Dicha medida podría modificar el artículo 41 de la Constitución y lograr la imprescriptibilidad de los casos de corrupción. Son estos planillones que estarán circulando por las calles de Tacna para conseguir este objetivo. Y lo que le estamos pidiendo a la población es que puedan adherirse a los planillones que desde hoy día van a correr en la ciudad y en la región de Tacna, colocando su firma y sus demás datos que pide el jurado y que pide la ley para adherirse y juntar las casi 60.000 firmas válidas que se necesitan para que este proyecto tenga luz verde y pueda pasar al Congreso. Dicho proyecto será emprendido y presentado por la sociedad. Esto, a diferencia de los proyectos elaborados por el Congreso, es que en el primer caso son tomados con urgencia, teniendo como plazo una respuesta a dicho pedido en un tiempo no mayor a los 120 días.